Al despertar un espacio para la paz en tu corazón, en Bésame en las Mañanas, reflexionemos con Marcelo Cezán. Debemos aprender a poner límites, y esto aplica para todas las áreas de la vida. En tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, por qué no, si eres jefe, con las personas que trabajan para ti, con tus compañeros de trabajo, en fin. Siempre es importante tener esa conversación incómoda, sincera, eso sí, respetuosa, con oración previa, y poner esos límites, porque además están las escrituras. Cuando ponemos límites, nos quitamos un piano de cola de encima. Cuando ponemos límites, somos claros, y terminamos, ¿saben qué? Ganándonos el respeto de la persona a la cual le decimos en la cara, con amor, con respeto, según también la jerarquía, Ey, esto no me está gustando, hasta aquí llego. Por favor, no toques estos terrenos, porque no me gusta. Y en pareja sí que funciona, y me ha pasado en estos días con mi pareja. Ya son 12 años de relación, y hemos tenido esas conversaciones incómodas, pero necesarias, de, bueno, hagamos un balance. ¿Qué es lo que está pasando? Un cara a cara, eso sí, muy respetuoso, desde el amor, para decir, esto no me está gustando, aquí me siento un poquito descuidado, esto que está pasando me incomoda, porque esas conversaciones incómodas, a mediano y largo plazo, van a abrir puertas de bendición, puertas de paz interior, de buena comunicación y de respeto. Pongámoslo como un propósito en este 2024. Poner límites, con sinceridad, con honestidad, sin grosería, sin falta de respeto, no. Con fuerza, con vehemencia, con carácter, porque eso va a generar muchas cosas positivas en nuestra vida. El propósito, uno de ellos en este 2024, aprender a colocar límites. Es necesario, es positivo, muestra carácter, se gana el respeto de la persona que recibe ese límite, y por supuesto, trae bendición y prosperidad siempre con las herramientas que nos da nuestro buen Dios. Una reflexión que llega a tu corazón. Escúchala también en cualquier plataforma de podcast Bésame. Como Bésame al despertar, con Marcelo Cezanne. Bésame. Bésame. 97.4 FM